El servicio de energía eléctrica se ha ido agravando en las últimas semanas en el estado Lara. Una situación que ha provocado estrés, molestia y desesperación en la ciudadanía. Escuchemos. Horrible, horrible. Eso es trágico, la tragedia que estamos viviendo en todo el barquisimeto, pero por allá por mi casa es horrible, horrible. ¿Por cuánto tiempo se le va la luz? Se nos va por 3, 4, 5 horas, a cada rato, a las 11 de la noche. Eso es horrible. Mientras te estoy viviendo, todo esto va para atrás. Nunca hacia adelante, ni siquiera mantenerse. Vamos para atrás, para atrás. Malísimo. Casi todos los días se va. Por ejemplo, entenoche se fue a las 5 de la tarde y llegó a las 10 de la noche. Bueno, ayer no se fue, pero casi todos los días. Oye, en una semana a veces se va 4 veces, en 7 días. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Oye, a veces dura, últimamente está durando mucho, dura hasta 4, 5 horas sin luz. Eso afecta porque, por lo menos un aparato que no tenga un protector lo quema, lo quema. Y a veces se daña a los protectores y uno por lo menos quiere realizar alguna actividad con respecto a la luz. Uy, no puede, ¿eh? Porque no hay luz, pues. Lógicamente, porque si nosotros vamos pagando un servicio, el servicio debe ser óptimo, óptimo. Ok, anteriormente no lo estaban cobrando. Ok, vamos a calarnos los apagones que había. Pero si ahora está funcionando y están cobrando, esto no debería de estar ocurriendo. Mira, se va de 4 a 5 horas. Se va normalmente 4 a 5 horas. Eso es normal. Bueno, primero da la información veraz, pues, la que es. Informar el horario que hay y tratar de resolverla. Porque mira, aquí estamos buscando pagar la luz. No nos dan un buen servicio. Se paga un servicio que no es óptimo, pues, no es de buena calidad ni nada. Los larenses exigen a las autoridades que atienda cuanto antes la crisis eléctrica, ya que ellos están en diligencias para estar al día con CorpoELEC y poder contar con un buen servicio. En la cámara de José Enrique Arevalo, reportó Luis Miguel Rodríguez, El Impulso.com.